Muy buenas a todos, ¿Qué dice la banda? Bienvenidos a una review de Gold Rush Un juego en el cual pueden encontrar una serie de tutoriales en mi canal Pero en este caso les voy a hablar un poquito de una review de que consiste Gold Rush Para aquellos que no les interesa ver los tutoriales o les interesa saber qué tal el juego antes de ver el tutorial y cualquier cosa Gold Rush es un juego basado en una serie de Discovery Channel del mismo nombre Es una serie la cual trata de unos buscadores de oro que se instalan en Alaska para buscar el preciado metal La cosa que Gold Rush es el videojuego Gold Rush The Game es el videojuego basado en esa serie Por lo tanto el objetivo es recolectar, juntar oro, venderlo y así hacernos ricos, digamos La cosa que la forma de buscar oro es, tenemos varias formas, tenemos varios tiers En este caso el juego por ahora tiene tres Hay que tener en cuenta que es un Early Access Le están agregando constantemente, le agregan material En este caso yo estoy utilizando, estoy trabajando con el Tier 2 El Tier 1 sería lo básico, como buscaban oro en la época, por ejemplo, del lejano oeste Donde se sentaban básicamente al lado de un arroyo A paliar tierra y a, bueno, a moverla con una batea, una pequeña batea La cual lleva la tierra al fondo y sobresale el oro O sea, un sistema manual que era súper lento En este caso ya al Tier 2 tenemos ya más maquinaria Tenemos una excavadora más importante, digamos, que hemos comprado Tenemos todas las mesas de lavado, todo automatizado Tenemos varias mesas más que nos facilitan el trabajo Después podemos incluso llegar a un Tier 3 No sé si en algún momento habilitaron un Tier 4 Es posible porque el juego, ya les digo, está en constante desarrollo Es un Early Access que le están metiendo trabajo continuamente Siempre le agregan cosas nuevas Al momento, por ejemplo, las maquinarías no se rompen Pero en un futuro sí van a sufrir daño Por lo tanto, no solamente vamos a tener que lidiar con la recolección de oro Sino que también vamos a tener que lidiar con las maquinarias que se rompan Que son maquinarias complejas, digamos, cuando se rompen Bueno, habrá que hacer toda una tarea para arreglarla O comunicarse con un mecánico o algo Pero sí que ya están algunos de los elementos Los podemos encontrar en la tienda donde compramos todas las cosas Podemos encontrar algunos de los elementos que nos indican que en un futuro Las cosas se van a romper, ya que encontramos mangueras hidráulicas Que son las que se utilizan en este tipo de maquinarias Encontramos baterías, encontramos engranajes Encontramos varias piezas de refacción como ruedas para la camioneta En fin, es un juego que terminado va a ser muy, muy completo Y para todos los amantes de la simulación Es un juego muy entretenido Ya que de alguna forma logramos ver el fruto de nuestro esfuerzo Digamos, de trabajar tantas horas excavando tierra y demás Ya que cuando empieza a aumentar la cantidad de onzas de oro que tenemos Es el momento más feliz porque sabemos que estamos levantando un buen esfuerzo Digamos, estamos cosechando material, oro Estamos cosechando oro que vamos a vender, que vamos a fundir Y que vamos a ir a poder vender al banco por bastante dinero Y que vamos a poder de esa forma comprar más material Progresar, llegar al tier 3, contratar trabajadores incluso Realmente es un juego muy entretenido Es un, ya les digo, está en el access Esperen que se agreguen más cosas porque el juego está en continuo desarrollo Hace poco, por ejemplo, han agregado nuevos vehículos Ahora incluso, si gozamos de tener el tier 3 Ya podemos utilizar una pala mecánica frontal junto con un camión volcador El cual nos permite cargar una enorme cantidad de tierra adicional Bueno, fíjense que acá ya, por ejemplo, terminé de llenar el balde Entonces, con la ayuda de otras mesas, ahora esto lo separamos en oro y magnetita Que la magnetita es como una especie de desperdicio del oro Pero también se puede aprovechar para ciertas industrias lo aprovechan Por lo tanto, es algo que también podemos vender y sacar un dinerito extra Es un juego que requiere mucho trabajo Es, si están acostumbrados a juegos tipo Farming Simulator Esos simuladores que requieren mucho trabajo Gold Rush es un juego muy similar O sea, que requiere muchísimo trabajo de nuestra parte Son pocas las cosas que podemos automatizar O sea, que la búsqueda, digamos, de oro El utilizar las grandes maquinarias para excavar Y eso lo tenemos que hacer nosotros Sí o sí No tenemos otra opción Pero lo más lindo es cuando esa mesa comienza a trabajar O lo trabajamos a mano Y vamos encontrando el oro a mano Y vemos como van aumentando las onzas de oro Porque sabemos que eso nos va a traer una hermosa recompensa Al momento de ir a vender el preciado metal Así que, por mi parte, se los dejo hasta acá Es un simulador Es un simulador para un nicho, digamos, bastante pequeño Ya que no todo el mundo es capaz de apreciarle lo lindo a este tipo de simuladores Farming Simulator quizás es un simulador que es más fácil apreciar que este Ya que este es todo muy manual Todo lo tenemos que hacer nosotros casi sin ayuda Entonces requiere hacer tareas de forma muy repetitiva Porque realmente al momento de excavar oro no nos queda otra O sea, mientras buscamos juntar más oro para poder ampliar el tier O mejorar nuestro tier Y ponerle más cosas y todo eso Que después tenemos que conectar las mangueras, los cables de electricidad Traer una manguera grande para traer agua desde el río O ubicar las grandes partes del tier 3, por ejemplo Esos momentos de construcción o de armado De ubicar luces, ubicar maquinaria, conectar y todo eso Eso es muy divertido Estos momentos donde el trabajo es súper repetitivo Quizás no son tantos, pero sabemos que al final de esto Vamos a tener una hermosa recompensa dorada Por lo tanto lo hacemos con gusto Yo realmente estos simuladores los disfruto mucho Yo les digo que hay que tener una capacidad especial para disfrutarlos No les digo saber disfrutarlos, pero sí hay que tener una capacidad especial Son simuladores muy repetitivos Es como, básicamente es como sentir que estamos ahí Incluso podemos poner la dificultad Podemos poner la vista en primera persona Y así, por ejemplo, y así ver lo realmente difícil que es trabajar En una de estas maquinarias Desde la vista del conductor Que muchas veces parece que es sencillo, pero no es tan simple Fíjense que el conductor está bastante alejado del brazo en este caso Y no es fácil saber dónde estamos colocando la pala La verdad que no es una tarea nada simple Pero bueno, un Gold Rush, un simulador que me encanta Aparte tiene el sello del Discovery Channel detrás Y bueno, eso siempre es, digamos, un poco garantía de algo Bien hecho, ¿no es cierto? Que respeta bastante la realidad Tenemos varios campos para comprar o rentar En este caso, este campo es rentado Pago un alquiler por trabajar acá Pero también podemos comprar nuestro campo y así hacer más dinero Porque obviamente al no tener que pagarnos renta Vamos a poder hacer más dinero Así que bueno, banda, se los dejo recomendado Gold Rush Recuerden que en el tutorial del Tier 2 Ahí está un pequeño sorteo Estoy sorteando una Key de Gold Rush para Steam Así que quien quiera participar Les sugiero que se vea el tutorial del Tier 2 Y así saber cómo puede participar Para ganarse una Key de este extraordinario simulador Nada más gente, nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!